Oye, estamos cortando aquí el tablón de lo de la cocina. Esto es un desastre, Antonio. Un momentito, por favor, un momentito, que voy a bajar la televisión. Sí, baja la tele, baja la tele, pero esto es... Así no se puede trabajar, así no se puede trabajar. Así no se puede trabajar. A ver, dígame. Vamos a ver, estoy aquí cortando el tablón de la cocina, estoy poniéndole los tornillos. Y Antonio, Antonio, no están bien dadas las medidas. Se lo dije a Jesús ayer. Oiga. Dime, dime, Antonio. ¿Dime usted de teléfono? Antonio, es que Antonio, así no podemos seguir. Oiga, que está equivocado. Antonio, que así no podemos seguir, hombre. A ver, señor, está usted equivocado de teléfono. Antonio, te lo pido, por favor. Pero no es usted dentro o que le pasa. Pero Antonio, que te lo pido. Estoy tomando el pelo, que aquí no hay ninguno, Antonio. Pero escúchame, no seas así, por favor, que estoy cortando el tablón. Oye. No, que tiene. Es un hombre que está montando una cocina. Ah, bueno. Y le ha dado mal el teléfono. Pero Antonio, Antonio. Pero si ya se lo han hecho bien clarito, ya, pero qué, pero... ¿Y es un montón de cosas? Antonio. No tiene ninguno, Antonio. ¿Estás equivocado? Sí. Oye. Sí, ¿quién es? Vamos a ver, que estamos cambiando el tablón de la cocina. Y estoy hablando con Antonio. Antonio no se entera de nada. Perdona, pero te has confundido. No, es que me ha dicho que te llame a ti, que tú tienes las medidas, pero es que yo no puedo estar parado aquí, a que me deis unas medidas. Pero te has confundido, que no estás llamando a dónde es. Ya, es que me ha dicho Antonio, y dice, llama a Laura que te lo diga ella. Yo es que no sé qué hacer ya, hija. Sí, dígame. Oye. Oye, ¿quién es? Escucha, estamos cortando el tablón de lo de la cocina, y es que la medida no me da de la que me ha dado Antonio. Estoy llamándole a Antonio, pero Antonio no se entera de nada. Creo que te has confundido. Lo que no podemos hacer es estar parados como estamos, parados aquí, por una medida que no está bien dada, y nos ha dicho que te llamáramos a ti, Jesús, porque tú eres el que tienes ahí las medidas. Es que así no podemos trabajar. Sí. Oye, que se ha cortado. No, no, que no se ha cortado, que te estoy diciendo que te estás confundiendo. No, pero si es que me ha dicho José Luis que te llame a ti. Pero a mí, ¿para qué? Porque tú tienes las medidas, y nosotros no podemos estar parados, tenemos dos sobras que hacer hoy, y la cocina está sin montar, el tablón, la medida no la tienes, dime qué hacemos. Sí. Oye, que se ha cortado antes, a lo que voy. No se ha cortado, señor, ¿quiere usted escucharme? Tiene usted el número equivocado. Aquí no vive ningún Antonio. Escúchame un momentito. ¿Me está usted oyendo? Pero escucha, yo así no puedo seguir, ¿me entiendes? Mira, vaya si usted está a tomar por... Pero escúchame. ¿Sí? Buen día, cariño, mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo? Mi vida, que soy Pablo, cariño mío. No, es que no te conozco ahora mismo. Pablo, ¿qué querías? Es que estoy en Brasil, mi vida, estoy en Brasil. ¿Pranquil? En Brasil, cariño mío, mi vida. Precioso. ¿Qué hija? ¿A qué estás llamando? No, que estoy en Brasil, cariño, en Brasil. ¿Dónde me conociste, cariño mío? Sí, ¿qué es lo que quieres? Que te quiero, mi vida. ¿Me amas? Mucho, mi vida. Quiero casarme con vos. ¿Y qué deseas? ¿Qué deseas? Pues verte, mi vida, y enamorarme de ti más, y darte un beso. ¿De mí? Sí, que te quiero. ¿Me quieres? Pero bueno, ¿para qué me quieres? Para enamorarme de vos, para estar contigo todo el día en la cama, acostado. Sí, sí, para hablar conmigo. Que te quiero. Y yo también te quiero, pero vamos a ver, ¿para qué? Pues, mi vida, tenemos que enamorarnos, tenemos que darnos besos, tenemos que... ¿Estás enamorado? Sí, te quiero, mi vida. Bueno, ¿y para qué me quieres? Para llevarte conmigo dentro de mi vida. ¿Para llevarte conmigo? De mi corazón. ¿A dónde? Oye una cosa. ¿Me oyes, mi vida? Es lo que te iba a decir, que voy para allá, para tu casa. ¿Pero dónde estás? En Brasil, en Salvador de Bahía. ¿En Salvador? En Salvador de... ¿Pero qué, dónde estás? En Brasil, Brasil, Brasil. Bueno, no te entiendo, venga. Escucha, una cosa, una cosa. Hasta luego. Espera, espera un momento. ¿Y cómo? Que me esperes un momento, espera. ¿A dónde? Que quiero cantarte una canción. ¿Me vas a cantar una canción? Sí, escúchame, escucha, mira. Venga, canta, va. Oh, mi amor, yo quiero a vos, yo quiero que me beses en los labios, yo quiero amarte, mi vida. Yo quiero que me lleves a vendimiar, y que me lleves a recoger la aceituna, cariño mío. Ay, amor, que yo te amo, mi amor, desde Brasil. Yo te quiero, mi amor. Ay, qué guapo que eres, estoy enamorado de vos, que te quiero, mi vida. Yo también aquí. Mándame un beso. Vale. Que te amo. Yo también, venga. Un beso, mi vida, cariño. Chao. No vayas con hombres. Sí. No, que no vayas. No, yo no voy a ir. Vale, porque me pongo celoso. Venga, hasta luego. Adiós, cariño mío. ¿Has desayunado? Bueno, venga. Que seas desayunado. Mi amor, mi vida. Control del teléfono fijo. Buenos días. ¿Qué es lo que está pasando con el teléfono? A ver, cuéntenos. ¿Que nosotros hemos llamado? No, que tenía usted eco, que tenía usted eco. Ha dicho usted, es que tengo eco. Bueno, pues si tiene eco, vamos a ver si es posible que lo podamos controlar. ¿Pero usted de dónde llama? Mantenimiento. ¿Pero mantenimiento de qué? Digital, digital, digital de teléfonos. ¿Pero mantenimiento digital de quién? En general, porque nosotros somos la empresa que hacemos el control. Nosotros a usted no le hemos llamado para nada. Y además, no me diga usted que yo es que tenemos con mucha prisa, porque nosotros cuando llamamos porque no tenemos teléfono. Y que no hacemos lo mismo, ustedes cobran hasta por respirar. O sea, que yo si me doy las quejas porque no tengo teléfono, es porque tengo toda la razón del mundo. No para que encima me digan ustedes, es que nosotros no somos los únicos. Nosotros los únicos no. Y si no tengo teléfono dos días, no me los quita. O sea, que si ustedes tienen muchos avisos, pues meten ustedes a más gente y solucionen los problemas. Pero no me diga usted encima eso, ¿eh? No, no, es que aquí lo que... Dígame. No se puede tampoco meterme la que me ha metido usted, que me ha metido una. Usted me está diciendo que yo estoy llamando, que tengo eco, que yo... Claro, pero claro, claro. Es que me acaba de meter usted un speed ahí de venga, va, pim, pam, no sé qué. Y al final me ha colgado. No, es que se ha cortado, es que tengo unos clientes ahí y le dio con el cable arriba y la... Ah, que le ha dado, vale, le voy a pasar un momentito al departamento técnico, porque con usted parece ser como que hay que tener cuidado. Yo cuando le llamo, es porque no tengo más remedio que llamarle, porque tomo una empresa y nos quedamos sin teléfono. Pero me parece perfecto lo que me está usted diciendo, pero que vuelvo a repetir que el problema del eco es un problema digital que ustedes no saben de qué es, y ustedes llaman y... Ah, venga, que el técnico que venga, que... Claro. Hombre, por mí usted, ¿a quién voy a llamar? Si yo supiera lo que es, no le llamaría. Pues ya está, por eso le estoy diciendo que vamos a intentar, de una manera u otra, entre todos, intentar hablar el mismo idioma... Pero usted, por ahí tenía usted que haberme lo dicho, no haberme dicho usted que es los únicos... Hombre, pero si es que ha llamado usted ya siete o ocho veces. No, mire usted, yo no le llamo a usted siete o ocho veces. Bueno, pues le voy a pasar un momentito con técnica, un momento. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de ocho a diecisiete horas. Técnica, buenos días, ¿qué es lo que está ocurriendo? Mire usted, yo no sé lo que está ocurriendo, a mí me acaba de llamar un señor ahora mismo, diciéndome que le hemos llamado, que teníamos un eco, que no sé quién lo ha dicho, esto es una empresa... Es que me ha dicho mi compañero, dice, hay un señor ahí que dice que es imposible hablar con él, porque tiene un carácter... Yo no le he llamado, seguro que no le he llamado. Vale, le voy a pasar un momento. Cuando me acaba de llamar me dice, oiga, que ustedes no son los únicos, que nosotros tenemos... Pero usted que sí, que... No, le haga usted caso, no le haga usted caso. Le voy a pasar yo con el departamento de ECO, ¿vale? Un momentito. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes, de ocho a diecisiete horas. Hola, buenos días, ECO, ¿qué pasa? Pues mire usted, yo es que no lo sé, es que me están llamando ustedes, pero no tengo ni idea de lo que es. Es que, mire usted, me acaba de llamar un señor que dice que le han llamado desde aquí. Sí. Teníamos un eco en el teléfono. No sé si esta mañana habrá habido algún problema. A ver, vamos, vamos. ¿Lo oye usted el eco? A ver, hábleme usted. Dígame, yo lo escucho ahora mismo. Diga buenos días. Buenos días. Hola. 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 Hay un poco de ECO, 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 ECO. Mira usted, ya me gusta en otro momento porque estoy atendiendo. Vale, vale, pero que ya termino con esto porque yo no voy a gastar tampoco. Pero que hay ECO, es verdad, ¿eh? No me oye usted como si estuviera en una cueva. Pero el ECO lo tiene usted, no lo tengo yo. Claro, porque es desde la central. Hola. Sí, hay un ECO ahí. Hola. ¿Qué sí? Hola. Ve, ve, ve el ECO como si estuviera en una cueva. Eva, Eva, Eva. ¿Hola? ¿Y qué quiere usted que yo haga? Pues nada, ¿por qué vamos a hacer? Vamos a intentar solucionarlo, pero vamos a intentar. Yo no le he llamado a usted para nada. Y déjeme usted a huir ya tranquilo. Bueno, pues ya está. Sí. Hola, mi amor. Buenos días. Le llamo de aquí, de la iglesia. Sí. Vamos a ver, es referente a una documentación que tenemos aquí abierta para un... una comunión que se va a realizar el día 5 de mayo, ¿verdad? Sí. Bien, pues este es usted, señor Don Juan. Juan Carlos, ¿es usted el padre titular? Sí. Bueno, en primer lugar quisiera decirle que para nosotros es muy importante que confíen en esta, digamos, visita a la casa de Dios, en este caso para hacer la comunión de su hijo, ¿no? Es un momento bastante especial para estas criaturas, ¿no? Es importante este momento de reflexión, de pecados, de olvidar los rencores. Y me gusta saber si usted viene a misa, si va a muso o a misa, ¿no va? Pues voy de vez en cuando, ¿sí? Y es importante que sepa usted que hay que venir de vez en cuando a ver a Dios y a la Virgen María. Hay que venir. Muy bien. Si no le importa, vamos a limpiar unos pecados juntos y vamos a rezar a un Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. No se lo sabe usted, ¿verdad? No me lo sabe muy bien, Padre. Dios te salve María y el aire de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y perdona a este hermano por no conocer la oración. Líbrale de los males, pero dile, Dios, que debe de saber un Padre Nuestro. Que en un 2018 usted no sepa un Padre Nuestro. No sabe ninguna oración usted, diga. A ver, un Padre Nuestro sí lo sé, pero medio no me lo sé. A ver, a ver, a ver cómo lo sabe usted, porque es increíble, de verdad. Muchas veces tengo una lucha con ustedes porque el día de la comunión en la criatura va a esperar que usted le rece. Vamos a hacer un pequeño ensayo, a ver, Padre Nuestro, a ver lo que se sabe usted, a ver. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hábase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Que hay que estudiar estos días, ¿eh? Hay que estudiar, llegar a casa, hacer una oración y a ver si para el día de la comunión lo tenemos un poquito más fresco, ¿de acuerdo? De acuerdo. Don Juan Carlos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿de dónde es usted? Soy de Bolivia. Lindo país. ¿Cómo se llama ese plato que hacen ustedes de carne con verdura? De carne con verdura. Sí. Que hacen varios, no sé cuál puede ser. Hay uno que comemos allí riquísimo cuando vamos allí a Bolivia. Sí. Que es con verdura, ¿cómo se llama? Ah, si no, no se entera, no se entera, no se entera, no se entera, no se entera de nada. Le estoy diciendo lo de la comida, no sabe usted a ningún y lo que se come en Bolivia, pero mire usted lo que le pongo desde aquí. ¿Qué le parece? Se le abre el corazón a usted, ¿verdad? De la música andina, ¿no? Música de la paz, ¿de acuerdo? Música de la paz, correcto. Mire, mire. Le voy a pasar un momentito con el monaguillo que le va a atender, ¿de acuerdo? Muy bien. Le paso un momentito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tenga este un feliz día. Y viva la flauta. Oye, Melón, ¿no? Decías que no ibas a rezar. Sí. Señor don Juan Carlos. Sí. ¿Cómo estamos? Que soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Día, el de parte de Sebastián, tu compañero ahí de Reforma, de tirar tabique, de subir ahí escombro, que te está gastando una broma para el Día de la Comunión. No le des gambas el Día de la Comunión. Sí. Muy bien. Un abrazo grande. Adiós, Sebastián. Dale ahí a la maza. Vale. Chao, 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 chao.